Bueno, señores, el aumento del precio del pollo tras la fiebre porcina. Ahí hay otro elemento importante de esta pregunta, y es el hecho de que aprovechando el problema de aquel mercado, este mercado, ¿es correcto eso en términos mercadológicos? Sí. Ah, bueno, tú me lo vas a explicar ahorita. Ok, el precio de la carne de pollo ha aumentado significativamente en días recientes. La causa es la sustitución de la carne de cerdo por la de pollo debido a la propagación de la fiebre porcina africana que afecta la producción del cerdo a nivel nacional. Esta peste ha provocado el sacrificio de varios porcinos, por lo que los ganaderos no están generando iguales ingresos económicos y a esto se suma la escasez de la carne de pollo que debido a falta de materias en las granjas y la tanta demanda, tanto mayoristas como minoristas se están quedando sin comercializar esta carne tan buscada por los dominicanos. La Asociación Dominicana de Avicultura, ADA, garantizó en el marco de una reunión sostenida con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor, el señor Edi Alcántara, el abastecimiento de la carne de pollo a la población dominicana a un precio estandarizado. Tenemos a José Luis Villar, productor avícola, con quien vamos a conversar vía telefónica, ¿verdad? Ya está el teléfono, José Luis. Buenos días. Buenos días, José Luis. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te sientes? Bien, agradecido de que estés con nosotros. Gracias a Dios. En esta situación, explícanos cuál es la realidad del pollo hoy. Bien, como ustedes sabrán, la producción nacional de carne de pollo es controlada y dirigida por el ADA de acuerdo a la necesidad o consumo nacional en base a población y turismo. Mediante la producción nacional, la producción por mes, es de 1.18.19 millones de pollo mensuales. 18 a 19. Esa ha sido la programación que se ha venido y está diciendo lo que es mayo, junio, julio y agosto. Por ejemplo, bueno, como ustedes sabrán, ha habido una situación que se ha presentado que es con la situación de la fiebre clásica porcina que eso ha cambiado el panorama. Usted sabe que ha aumentado el consumo de la carne. Hay personas que consumían carne, por ejemplo, dos o tres veces a la semana de febrero, ahora están consumiendo carne de pollo y eso ha disparado una demanda de la carne de pollo. Y eso es un efecto que realmente ha pasado últimamente. ¿Hay alguna posibilidad, José Luis, desde tu punto de vista, de que la carne de pollo, a pesar de la demanda, pueda bajar o el mercado va a disponer del precio de la carne? Porque decía yo antes de la llamada que te hicimos que el aumento ha sido desproporcional, de 40 y pico de pesos que costaba una libra de pollo a 100. Mira, hace tiempo, los precios estaban fluctuando en el mercado. Antes de la situación de la fiebre, estaban todos los 44, o sea, pollo fresco en granja, ¿no? En granja, sí. 42, 43, 44. Luego de esta situación, el mercado, digo, eso es excepcionando empresas, eso es el mercado de la carne informal. Sí. Pero en el mercado formal, por ejemplo, empresas como lo que está organizado, como el caso de la nuestra y otras, la gran mayoría, que tenemos compromisos con suplidores que nos protegen, se ha vendido, se está vendiendo a 39, 40 pesos la libra. ¿Actualmente? No, se está con empresas, con empresas que realmente se ha compromiso con empresas, con mataderos, con cadenas de mercado. Ok, es decir, que son, una pregunta. Ahora mismo, actualmente, después de la situación, el precio anda a los 42 pesos, con esa empresa, 44. Pero en el mercado, en el mercado informal, se habla de 50, 49, 50, 51, hasta 52. Eso es carne fresca en gran. Mira, José Luis, eso es importante que se explique, porque la diferencia de los mercados a los que ustedes suplen o de los que se suplen, está aún a precio de 42 y demás. ¿Qué le informal es que ha hecho que esto se dispare? No, mira, cuando te hablo de informal, tú sabes que hay un compromiso, la mayoría de empresas que tienen compromiso, por ejemplo, donde empresas tienen compromiso con cadenas de supermercados, con mataderos, donde ellos establecen unos precios, revisamos nuestros costos y nos protegen en caso de situaciones, lo contrario que está dando ahora, pues nos protegen y nos mantienen los precios, pero y con esa empresa hay compromiso y hay que despacharle a esos precios. Ya entendí. siempre en el mercado informal me refiero a la carne que es vendida al mercado informal, así, pero actualmente los precios, esos precios que estoy dando en precios de granja, ese precio de granja de pollo pide granja, ya cuando llega el escalón que va al mercado, tú sabes que hay que procesar la carne. Sí, claro, y ya los costos suben para el consumidor que la procesa y luego viene a la cadena de comercialización que va en cada escalón hasta llegar a los precios realmente que se está manejando. Bueno, bueno, muchas gracias José Luis Villar, productor avícola, un gran amigo nuestro que cada vez que lo solicitamos dice presente. Gracias por recibirnos la llamada. Hay un dato y yo quiero hablar. Adelante, adelante, adelante. Mira, realmente la situación es es ha habido el gobierno automáticamente se dio la situación del cerdo autorizó la importación de carne. Sí. Dieron mucho permiso a todo el que hiciera traer carne para abastecer la demanda, pero hay un dato que debe saber que realmente la carne, traer una libra de carne al país cuesta 1.15 dólares de carne fresca y carne congelada 57, 1.05 dólares. Estamos hablando de unos 66 pesos. Traerla. Sí. Precisamente ayer yo conversaba con uno de los amigos de la cadena que realmente no fue suprimos y me decía que de la carne que llegó le salía 66 pesos y se la vendieron con un 2% de hidratación y acá le llegaba hasta con un 10 y un 12% de hidratación. ¿Pero eso qué significa José Luis con agua? José Luis, vamos a traducir eso para que el pueblo lo entienda porque yo honestamente no sé lo que es. Sobre lo que es el porcentaje de hidratación. ¿Qué significa eso y cómo se puede traducir al pueblo llano? Bien. Mira, usted tiene que saber que la carne por ejemplo cuando es importada la hidrata o sea, la hidratan con agua. Con agua. Y realmente esa carne importaba para que se mantenga más más fresca. Entonces según él me decía que a ellos la vendieron con un 2% y llegó le llegó a ellos un 10 y un 10 y un 12% prácticamente. que cuando tú tienes una libra de carne es una libra es como 3 cuartos y el resto es de agua. Bueno, exactamente. Yo lo conozco ese mercado. La gente ya baja ese porciento. Y esos costos ese costo realmente al que la importa le sube el costo. así es. Y evidentemente también le va a subir el costo también a la le va a subir el costo a los productores al consumidor. Ahora, una pregunta José Luis a tu percepción y a esta situación que genera también las importaciones o los permisos de importación afectaría el mercado local y que tú percibes que debe de llegarse por el Estado o un acuerdo entre ustedes y el Estado para que el consumidor que es el gran el gran perdedor no tenemos más que que hacer referencia de cómo ha ido subiendo todos los sectores indiscriminadamente qué hacer lo que está pasando aquí está pasando lo que está pasando aquí está pasando Francia y en el mundo entero yo también allí hablaba con el presidente de la anoche cuando me contactaron su los productores y él me decía que es una situación que en el mundo entero o sea que no hay abundancia de carne o sea producida y por eso en Estados Unidos en Uruguay que en Brasil en otros países grandes productores de carne los precios están caros la carne y hay un escasez ahora mismo por ejemplo para importar tú puedes importar huevo también pero una caja de huevo me decía que la caja de huevo que viene de 360 huevos cuesta 206 dólares o sea que prácticamente producir un pollito sale más o menos unos 40 centavos 40 pesos básicamente cuanto aquí el costo está más bajito igual que se está dando con la carne o sea que es una situación este ahora mismo lo que realmente lo que el ala hace autoriza la producción la incubación porque tú sabes que esta situación del del cerdo hace unas tres semanas que se está manejando y prácticamente el ala al tiendo que ya aumentará la incubación a la producción de carne y es una situación que momentáneamente se está presentando pero eso entiendo que se estabilizará bien bueno ojalá muchas gracias José Luis Villar productor avícola local que nos ha aclarado unas cuantas cosas con relación a este tema José Luis hace referencia a lo de la escasez de la carne dice que está en el mundo entero pero hay que decirle a José Luis que hay otros productos que han aumentado aquí aumentó la cebolla aumentó el ajo en los últimos días aquí está aumentando absolutamente todo bien vamos a ver Francia mira ciertamente que ha sorprendido a todo el país y vimos que la alarma la toca el presidente Fernández en una locución en el día de ayer que nunca antes en la historia de la vida comercial del pollo como alimento uno de los alimentos principales del dominicano o de la de la como que le llama no la canasta familiar sino del del plato nutricional del dominicano porque la bandera dominicana se fijó hace muchos años en el arroz habichuela carne de res y ensaladas que es un plato que para los dominicanos ha sido el plato por excelencia o de nutrición permanente porque no es solamente usted saciarse el hambre eso tiene componente social importantísimo que el estado históricamente los estados han protegido no sé qué está pasando a Luis si es que el sector comercial entre el sector de los Hipólito y de Luis tiene el sector avícola ahora como último paso la de oportunidad de reajustarse en un en un mercado que lo ha hecho la eh el arroz lo hizo la habichuela como decía ya en la cebolla el ajo todo es como una cadena todavía justificando la la pandemia que ya las industrias están aperturadas todas aquí está todo está abierto incluyendo que ya tuvimos la primera partida de productos que del suelo de la naturaleza no lo está devolviendo basta con ver cuando tú sales a Santo Domingo La Vega lo que sea en Ranchito están copados esos ahí es que yo me doy cuenta cómo está produciéndose la de ciclos cortos berenjena lechuga mucho plátano en los mercaditos que están ahí a la orilla de la carretera lo ha visto a mí me fascina verlo porque entiendo que que tiene un me da un referente de cómo el hombre en el campo está convirtiendo la tierra en oportunidad ahora de ahí a que el Estado pierda efectividad en cuanto en cuanto a lo que se tiene que tener como garantía que es la alimentación de su pueblo esos productos no pueden estar en una en un en un alza constante o en un manejo constante de 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 los de libertad de los mercados y de los industriales porque va a trastornar la estabilidad del dominicano porque cuando tú hablas aquí ya nadie ha vuelto a hablar de lo que yo dije que no sabía si reírme alegrarme o preocuparme el aumento de los salarios bien no se aumentó bien gracias Francis pero ahora te lo están quitando cada centavo para que tú no lo no lo disfrutes ok gracias Francis bueno miren con relación a eso Francis tiene razón en el planteamiento que hace con relación a los aumentos miren a quienes se le aumentó en la república dominicana fue a un sector de la población el salario el salario fue a un sector de la población por ejemplo el sector informal el chiripero no recibió ningún tipo de aumento sin embargo a ese chiripero nadie lo defendió con los precios porque el aumento que la gente celebró mucha gente celebró y se puso contenta no se dio cuenta que no fue más que una estrategia para no resolver lo de los precios porque ya los precios se van a quedar así claro porque nadie va a revisar los precios se va a tener que pagar el que era de 340 a 600 y pico como está y ellos dan aumenta un 83 y nos dan un 14 en virtud de eso el gobierno aparentemente utilizó una muy buena estrategia con los industriales con los sectores poderosos llegaron a un acuerdo aumentaron aumentaron el salario de algunos sectores de algunos sectores pero para mantener los precios que ya se habían elevado y así mismo siguen aumentando los precios cada día lo que pasa que desafortunadamente la prensa en sentido o en la mayor parte no dice nada porque el gobierno está invirtiendo miles y miles de millones de pesos en publicidad miles señores miren hay un canal que yo me voy a reservar hay un canal hay un canal que yo ayer duré unos 15 minutos viendo y en esos 15 minutos no lo contaste y en esos 15 minutos salió el ministro de educación como 25 veces el candidato pero en la cara de él como 25 veces te voy a decir el candidato aparentemente busca candidatearse como presidente de la república y cara tosca que tiene una 25 veces imagínense ustedes que va a pasar con la república dominicana porque cada vez que hay una situación de una crítica ya pasó por ejemplo en el mesir que ya lo justificaron y eso se quedó así eso se quedó así y eso es corrupción claro que corrupción sin embargo sin embargo ustedes ven que a cada cosa le buscan una justificación incluso yo escuché a la bocina porque ahora ahora sí me voy a dar el gusto de decirlo a la bocina Jonathan Liriano de la marcha verde diciendo pero con lo de la beca pero los peleaditas lo hicieron porque el PRM no lo entonces vamos a trabajar así aquí no vamos a resolver nada entonces no vamos a resolver nada porque si vamos a justificar lo de hoy con lo que hicieron los de ayer entonces este país no va para ningún lado lamentablemente entonces quiere decir que usted no estaba defendiendo a la sociedad cuando usted estaba en la marcha verde usted lo que quería era estar en el puesto que usted está ahora ganando 150 mil pesos más todos los beneficios que le llegan por los canchanchanes que son miembro del partido y funcionarios del gobierno y entonces ahora era un quítate tú para ponerme yo pena de la República Dominicana si seguimos por el camino que vamos porque ¿lo cuartos nos dan? bueno ¿cómo va? ¿cómo está el presupuesto de ustedes? ¿se han dado cuenta desde que se sale? cada vez que uno va al supermercado es un tablazo lo que le dan es un tablazo no da no da el presupuesto yo no voy ¿tú no vas? no, así no me da miedo yo tengo miedo ¿aprobar Rosana? ah sí dije Rosana pues pregúntale a Rosana ¿te da miedo el supermercado? señor es un tablazo lo que le dan a uno en el supermercado a mí me da miedo cada vez que la veo llegar con una fundita ¿cuántos son? ¿cuántos hay? hay tres mil pesos y es una pena si tú llevas cuatro fundas con tres mil pesos es porque compraste nada algún alguna otra cosa que no tiene nada que ver con la canasta familiar tú sabes que hay algo que hay que resaltar José Luis daba un dato importante él es parte de un sector de producción avícola organizado y cuando él habla de que él como suple algunas cadenas le garantizan los precios porque sabe que los mercados se estabilizan en esa comercialización y que luego al consumidor le llega por las ofertas que yo vi que el nacional tenía cuatro es decir dos pollos primero era un dos pollos pero déjame hacerte una pregunta para que tú me la respondas desde el punto de vista técnico tú eres mercador ante una situación como esta en términos político económico pudiera el mercado en el futuro inmediato estabilizar los precios producto del juego de la oferta y la demanda en una sociedad como la nuestra o sea un país como este claro podría ser claro porque los aspectos externos exógenos que tenía la 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 producción que es lo que ha dicho José Luis ya no existe y eso tiene necesariamente que reajustar los mercados ahora aquí lo que ha pasado es una especie de de plan pareciera que es un plan de elevar los precios que ya no es lo que hablaba del descremado del mercado que era llevarlo al principio a un tope a un alto precio y luego masificarlo con un menor precio eso es lo que ellos llaman los españoles el descremado del mercado pero ajustan a los intereses del productor que lo hacía Balaguer antes de que ellos descubrieran ese nombre ya lo hacía Balaguer Balaguer entonces lo masificaba entonces en ese sentido creo una ruta peligrosa porque el estado se ha visto poco interventor en el mercado y yo por eso decía antes de que pasara esto antes del aumento de los salarios recuerda que advertía cuidado con presidente con anunciar que va a aumentar los salarios ahora porque en los mercados donde usted lo está viendo no ha habido ningún tipo de intención de bajarlo o de ajustarlo a donde debe estar exacto míralo ahí yo lo dije aquí lo advertí óyeme una cosa en esa parte que es fundamental lo que yo abogo es que el comer el consumidor aprendamos a reunirnos con un propósito de proponernos valga la redundancia a que un producto que desproporcionalmente ha llegado al mercado dejemos de consumirlo y que ese dejar de consumir a ver que va a hacer eso lograr esa actividad de rebaño de una sociedad como la nuestra es difícil totalmente y nos van a seguir torpedeando déjame saludar a el doctor Gigi Fernández amigo nuestro quien nos manda saludos muy exclusivos a todos ese sabe ese sí especialmente a Gigián dame un saludo a Gigián me parece a Bonillita ¿te acuerdas? sí porque Bonillita era empujaba mucho miren saludo a Gigi Fernández y con él a su esposa Mercedes Osorio y así es y a Joan Fernández y a sus hijos bueno agrega también a Campito a Campo Fernández también saludo para todos sí que saludo para la familia Fernández Osoria mira este hay hay la posibilidad de alternativa ante la situación de los precios sobre todo el precio del pollo porque la sociedad tiene que oye yo pienso que con el perdón Francis yo pienso que la sociedad tiene que ser lo suficientemente creativa creativa es la palabra para buscar alternativas a situaciones como esta sí dime qué tú opinas qué tú opinas qué tú quieres me va a mandar a comer tallota como me está mandando aquí mira aquí está Arlington Peña Arlington Peña de Estados Unidos no está mandando a comer tallota pero ese no es el problema lo que hay que aperturar los mercados y que todo el que tenga capacidad de importación venga y le traiga aquí y le dañemos el majarete a ese sector que se está desbordando igual que nosotros pero oye lo que dijo José Luis pero oye lo que dijo José Luis no el asunto de la hidratación con el agua el pollo pesa más que se descuidaron con los cerdos se descuidaron con los cerdos con todos se nos hemos descuidado se dejaron meter aquí una fiebre y te voy a decir algo lo de José Luis no es el problema porque José Luis aclaró que todavía se está vendiendo a 39 a 41 en granja pero ellos pero eso es para para gente especial porque por ejemplo ahí me escribe un granjero también que está por encima de los 50 en granja y al detalle está por encima del 85 hace varios días es decir que entre el pollo está de 80 para arriba 80, 90, 100 pesos yo le recomiendo a la gente que compre su pollito chiquito y lo crie si hombre como no bien señores ha percibido aumento en el precio de la carne de pollo no true vamos a mandar a preguntar esa es nuestra pregunta del día vamos a mandar a preguntar como es el pollo en el mercado ha percibido aumento en el precio del pollo háganos el feedback 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social Whatsapp mira amado decirle a la gente que yo yo podría ser muy nocivo al sector porque me lo me confieso porque yo tengo desde el año 96 que no ingiero no ingiero un cc no un mili nada que esté untado de un sazón o de una carne porque me trastorna la vida es decir que yo hace años que dejé de comer pollo carne de re cerdo embutido chivo la guinea nunca supe a que supe nunca en mi vida oye que vida más triste una guineita guisada con unos guineitos porque es una combinación excelente una guineita guisada bien guisada con unos guineitos no se ríe pero es verdad miren en el whatsapp en el whatsapp el doctor Rafael Paulino desde Tampa Florida dice buen día amigos preciosa corbata la ha llamado en sintonía y esperando a Freddy para 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 la corbata a tu orden viejo así que cuando tú vengas ve a buscarla a mi casa cuidado si tú haces como se hacen como un comunicador cuando los invitados iban al programa le decían que bonita corbata era como un mandato quítasela que vaina miren el 1777 dice eso significa que aquí no hay gobierno y cada quien hace lo que le da la gana cada sector pone sus leyes y se la autoaplican a su conveniencia dice esa persona jose rivera dice nos manda aquí a filipenses 314 muy bien francis nos ha mandado aquí un comunicado la fiebre porcina africana es una enfermedad viral que afecta que es esto francis no no ese es del gobierno es para que para seguir insistiendo que no hagamos tensión de los mercados porque el consumidor crea una tensión al dejar de consumir por el tema de la no porque querramos organizar el precio a favor recuerda lo que pasó en chile por unos centavos al metro que todavía están peleando es decir que con respecto a la carne de cerdo no convertir en mayor crisis el no consumirla ya el presidente ha hecho público cuando está comiendo y el mismo ministro y ese comunicado no mire 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 francis tenemos que tenemos que dejar de ser tan presidencialista y tan vaina con los presidentes porque el presidente se la coma o no se la coma no es la solución es que eso no hace daño no hace daño porque la ciencia si lo dice que ellos están haciendo un esfuerzo el presidente no no que por eso es que vemos que se están haciendo fotografías para seguir insistiendo que la población que come y consume el cerdo no tenga el miedo y no crear esta situación que se está creando supuestamente con el pollo que la ciencia para que la gente entienda porque entonces hay gente que no son no son seguidores de Luis Abinader entonces le decimos a la gente que la ciencia ha demostrado que esa enfermedad no se transmite de los cerdos a los humanos que no hay forma de que se transmita porque no es zoonótica no se transmite a los humanos pero no porque dos funcionarios de un gobierno posiblemente interesado se la coman o no se la coman a la gente tenemos que decir la cosa basado en la ciencia puede comer carne de cerdo porque no se transmite esa enfermedad hacia los humanos vaya hoy busquen su carne para que le haga una carnita o un filete el filete debe estar bien barato aproveche ahora que el filete está barato sí sí que el filete se la coman